En las últimas horas, el gobierno ucraniano acusó a las tropas rusas de bombardear un hospital materno en Mariupol. El ataque deja al menos 17 heridos. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky condenó el suceso por medio de sus redes sociales y reiteró su pedido para que se cierre el espacio aéreo. El hecho se registró mientras permanecen abiertos seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Organizaciones no gubernamentales como UNICEF han expresado su preocupación en los últimos días y advierten que más de la mitad de los ucranianos que han salido del país son menores de edad.